Es hora de regresar a Mundo Disco y en esta ocasión será haciendo un unboxing del juego Clacks. Este también está ambientado en los libros de Terry Pratchett, pero a diferencia de Ang Morpore, juego del que siempre hablo, y de las brujas que pueden ver en nuestro video de unboxing, este no está diseñado por Martin Wallace, sino que está diseñado por Boyd y Broca, que de hecho es una re-implementación de un juego que se llama Kovinka, del que no tengo absolutamente idea de qué trata. Este juego en particular está basado en el libro de Going Postal, o como se llama en español, Cartas en el Asunto. Pero vamos a hablar más sobre la temática y el juego en cuanto hagamos este unboxing, así que, ¡vamos a abrirlo! Aquí tenemos la portada, de este lado vemos la Universidad Invisible, y por acá vemos una torre de Clacks. Los Clacks es un sistema como de telégrafos que tienen en Mundo Disco, que funcionan con luces, y tengo entendido que en este juego nosotros vamos a ser operadores de estos Clacks. Por acá atrás tenemos una breve descripción de de qué va el juego, es un juego de uno a cuatro jugadores, lo puedes jugar solitario, colaborativamente, o competitivamente. Entonces vamos a ver. Qué interesante, la portada viene como el manual de operadores de una torre de Clacks, de estos sistemas que utilizan para comunicarse, aquí vemos las luces, cómo funcionan, vamos a ver. Muchos ejemplos, espero. Ok. Y aquí está el mapa. Tenemos aquí en el centro, lo que sería una torre de Clacks, y acá tenemos un mapa de los Ankh-Morpork, y varias localizaciones de Mundo Disco, y por acá está Ramtops, y Genua, que es el lugar donde queremos que llegue el mensaje. Entonces está muy padre, tiene muchos detalles, que les gustaría a los fanáticos de Terry Pratchett. Ok, estas son calcomanías, que tendremos que pegárselas a algunas piezas, entonces. Y... Estos Punch Cards, que ahorita veremos cómo se utilizan en el juego. Otra, con cingulos diferentes. Vamos a ver. Vamos a ver este mazo. Con palabras. Y algunas tienen cosas que ver con Mundo Disco, por ejemplo, muerte, golem, growth, un personaje. Entonces, si conoces Mundo Disco, bueno, algunas de estas palabras te serán familiares. Esperemos que no influya mucho eso. Ya tenemos otras cartas diferentes, con diferentes colores. En el reverso. Y veremos cómo funciona todo esto. Vamos a ver estas piezas. Tenemos cubitos de colores. Aquí hay torres de clax. Muy curiositas. Meeples, de cada color. Y estos cubos. O estas fichas, a las que les pegaremos estas calcomanías. Por último, viene esta tabla con letras y cómo mandar el mensaje a través de una torre de clax. Muy bien. Y esta bolsa de terciopelo que adentro tiene más bolsitas y uno de mis componentes favoritos, un reloj de arena. Entonces, el color no incluye, digamos, tanto, pero sí muchas fichas y piececitas. Entonces, vamos a ver cómo se juega clax. Bien, aquí tenemos el tablero para un juego de dos personas. Este juego ya es, de hecho, del 2015 y realmente es abstracto aunque tiene varios elementos que nos remiten a mundo disco. Entonces, cada jugador va a ser un operador de clax que va a tratar de transmitir un mensaje representado por esta carta que tiene una palabra con cinco letras. Entonces, por ejemplo, yo debo transmitir la palabra adora y mi rival tiene que transmitir la palabra troll. Para poder transmitir la palabra voy a tener que poner a mi peón en uno de los puntos del tablero. Donde ponga al peón voy a actuar en los seis cuadros que estén a un lado de él. Por ejemplo, si yo quiero transmitir la A porque debo transmitir las letras de izquierda a derecha tengo que o puedo venirme a esta parte que es la que veo que más me conviene. Ahora, voy a tener que apagar y encender las luces para poder transmitir la letra. Para poder mandar un mensaje voy a utilizar estas fichas que cada ficha tiene un nivel de estrés. Lo máximo que puedo usar en un turno son cinco puntos de estrés y también moverme de un lugar a otro me va a tomar un punto de estrés. Entonces, al principio del juego el primer movimiento es gratis y aquí lo tengo bastante fácil. Para poder transmitir esta A solo tengo que mover esta plaqueta que prende esta y apaga esta y listo. Una vez que he completado una letra coloco un cubito para indicar. Algunas fichas tienen este símbolo esto quiere decir que va a recibir una de estas cartas que puede usarla en su turno o en el turno de alguien más para ayudarse o perjudicar al contrario. Y una vez que se han jugado las plaquetas voy a recuperar hasta tener tres. Estas son las reglas básicas del juego competitivo pero tiene además varias variantes por ejemplo puedes utilizar el timer se pueden agregar estas otras cartas en el juego cooperativo también en el juego cooperativo se van a usar el costado del tablero. Entonces está interesante el juego creo que es una buena adición a mi colección de mundo disco no es probablemente el juego más popular pero sí está interesante tiene bonitos detalles me gustan mucho las cartas todo te transmite este esta sensación como de una empresa de telégrafos realmente pero en este mundo fantástico entonces eso es todo muchas gracias por ver este video no olvides suscribirte dejarnos comentarios y preguntas en la parte de abajo y seguimos en las redes sociales hasta luego si en el juego cooperativo vamos contra húmedo bon mustachen eso quiere decir que nosotros somos los malos todos los malos todos los malos todos los malos